Así que no fue Biden, no fue Kamala Harris. De hecho, fue alguien que no estuvo presente. ¿Se imaginan quién? No, fue Manuel López Obrador. Fue AMLO. Fue el presidente de México. Yo no he visto siquiera una anécdota sobre esa cumbre que no ha mencionado a AMLO y que no haya llegado y que incrementó ese boicot para que demás países no llegaran. Esta ha sido la narrativa de esta cumbre fallida, esta cumbre de las Américas. Así que no fue Biden, no fue Kamala Harris. De hecho, fue alguien que no estuvo presente. ¿Se imaginan quién? No, fue Manuel López Obrador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!